Vamos pues, vamos a cantarle a Jesucristo Aleluya Aleluya Cristo fiel, te quiero ser Dame poder, dame poder Yo contigo quiero andar Sin vacilar, sin vacilar En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti Y si encuentro pruebas aquí Dame confianza en ti Si señor Quiero serte fiel Jesús Perdóname Perdóname papá Si señor Con mi Jesús Yo quiero hablar Solo con él Solo con él Paz y gozo Yo tendré Al serle fiel Al serle fiel Al serle fiel En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti Y si encuentro pruebas aquí Y si encuentro pruebas aquí Dame confianza en ti Gracias señor Gracias padre Gracias padre Has sido fiel conmigo Adiós Cualquiera No No Gracias por ver el video